Música 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 Fijadería Fijadería De cagadores Un pasapontano Y esto es lo que tengo que hacer. El día de ayer, la Policía Nacional en San Francisco de Macorís apresó un grupo de personas pertenecientes a una estructura criminal con niveles de importancia procedentes desde Santiago. Este elemento se dedica, de acuerdo a la inteligencia que tenemos, a temas de sicariato. A los mismos se les ocupó cinco armas de fuego tipo pistola 9mm, pasamontañas, dos vehículos, entre otras cosas, son 11 detenidos en total. En el día de hoy están siendo sometidos al protocolo de investigaciones criminales para ver los niveles de vinculaciones que tienen con los diferentes hechos cometidos tanto aquí en San Francisco de Macorís como en Santiago de los Caballeros. De manera que reitero que en el día de ayer, la Policía de San Francisco de Macorís dio un duro golpe a esta estructura criminal con niveles de importancia en San Francisco y en Santiago de los Caballeros, resultando otro elemento detenido y ya en el día de hoy socializamos con el Ministerio Público profundizar la parte de investigaciones criminales a los fines de ser traducidos a la acción de la justicia. ¡Gracias!